apreciados participantes a través de este vídeo aprenderán a consultar información utilizando herramientas específicas en la web como los motores de búsqueda iniciemos contando que los motores de búsqueda son programas que permiten buscar información acerca de un tema de interés algunos de los motores de búsqueda más reconocidos son snap yahoo ask google o bien en los motores de búsqueda por lo general se introducen palabras clave respecto a la información que se quiere consultar para que el buscador genere una respuesta muy cercana a lo que desea los motores de búsqueda son programas que funcionan por jerarquías y se asemejan a una araña con muchas patas al ingresar las palabras clave en el buscador éste recorre millones de páginas web existentes en internet recopila la información que contenga las palabras clave consulta la base de datos y nos presenta la información organizada por orden de importancia de acuerdo con lo que usuarios anteriores con palabras claves semejantes han escogido sin embargo puede que se presenten algunos casos que las páginas de resultados no están actualizadas o que no existan cuando nos dirijamos a ellas ahora es importante no confundir un motor de búsqueda con un navegador ya que estos últimos son programas que permiten ingresar a cualquier sitio de internet los más conocidos son mozilla chrome opera e internet explorer estos navegadores trabajan de manera similar tanto en computadores como en dispositivos móviles en su gran mayoría los podrás diferenciar por su nombre por ejemplo el navegador para computadores es mozilla firefox y para los dispositivos móviles es firefox móvil para dar un ejemplo coloquial un navegador es como un barco que avanza sobre el mar en cualquier dirección y un buscador es el marinero que direcciona el barco hacia el lugar donde podrían encontrar lo que desean ahora les invito a seguir adelante con el estudio de este módulo revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación